y qué tal amigos de youtube estamos con un nuevo vídeo y hice un reto de que si yo perdía en una partida de free for ayer yo debía desbordar free fryer y pixelar y descargar gta bueno aquí tengo gta y van a ver que ustedes son originales este es mi teléfono es real no es mentira esto es realmente realmente bueno no es fey es real mira vamos a entrar con bueno ustedes ya vieron y si yo quiero que traiga un tutorial de cómo descargarlo de gente su vela y suscríbanse para yo decir cómo instalar gta san andreas y dejen los comentarios que si quieren que si quieren pagar san andreas como yo no sé qué pero esto hace mucho eso no lo va a ser bueno ustedes va a seguir y quiera cómo descargar gta 5 ustedes díganme si descarga gta 5 jovia josie y yo voy a leer sus comentarios y su suscripción para que se escucha se suscriban y youtube de de notificar cuando ya suba un nuevo vídeo bueno espero que le haya gustado el vídeo le pueden dejar su like y si quieren que suba el vídeo de cómo está la gta de jesús la y su comentario hasta la próxima al bye bye